Si tu pregunta es ¿cuánta cantidad en XRP me hace falta tener para ser rico en el futuro? Pues en este vídeo vamos a esclarecer esa pregunta porque es relativamente complicada porque muchos analistas, bueno pues cada uno predice un precio diferente, cada uno tiene su punto de vista lo que sí está claro es que existe mucha utilidad, mucha demanda por el token XRP pero nadie a día de hoy sabe calcular el valor exacto del token, bueno de hecho nadie puede saberlo obviamente nosotros podemos especular, podemos más o menos predecir por dónde podría ir el precio pero obviamente un precio objetivo, o sea un precio exacto no podemos llegar a predecir con total certeza Bueno, aquí vamos a ver lo que ha dicho uno de los influencers más conocidos de XRP vamos a ver la cantidad necesaria y también vamos a ver la predicción de otro analista el cual nos da el precio para el token XRP para el próximo año, para el año 2025 Lo primero de todo, vamos a ver panorama para el mercado de criptomonedas veremos a ver cómo se encuentra el mercado actualmente pues como estáis viendo conmigo tenemos más rojo que verde en este caso con el token XRP en los 57 centavos y medio la verdad que dentro del gráfico semanal somos los que más nos recuperamos en este momento con ese 14,3% 14,3% frente al 6,3% de Bitcoin o el 6,7% de Ethereum o sea, quiere decir que está muy bien, estamos por encima de esos dos grandes tanto de Bitcoin como de Ethereum Ahora, volviendo a la noticia Experto afirma que tener 3.011 XRP nos coloca la lista de los holders más ricos En este caso es Edo Farina el que ha explicado en un vídeo bueno, pues la necesidad o más bien la bolsa que tenemos que tener ese holding que tenemos que tener dentro de nuestra billetera fría o la que tengamos bueno, siempre yo recomiendo billetera fría para tener seguridad para no perder nuestros tokens para que no nos quiten nuestros tokens no nos roben y bueno, pues aquí lo tenéis Edo Farina compartió un vídeo en la cual nos hablaba sobre esa riqueza de XRP tener más de 3.000 XRP o 3.011 XRP nos coloca entre los 10 en ese 10% que es una reducción significativa el 10% de los principales holders de XRP ojo esta información la vamos a enlazar con la predicción que hizo Chad Stengraber que es otro influencer de XRP nos dio una predicción para el precio del token XRP en 250 dólares para el 2025 si solamente XRP llega a los 250 dólares el que diga que que digo solo o sea, valiendo ahora mismo 57 porque sabemos que XRP tiene mucho potencial tiene mucho potencial y que además de tener mucho potencial hay una supresión brutal dentro del mercado y también hay que decir que es necesario que el valor sea alto por los bancos para que lo puedan utilizar de forma eficiente y las predicciones que surgen en torno al token XRP son mucho más altas que de la que estáis viendo ahora mismo en pantalla más que los 250 dólares 250 dólares es una predicción vamos de las más bajas que he visto en internet en todos los sitios siempre salen predicciones de 100 250 pero más de más de más de 250 hay una infinidad de predicciones entonces si 3011 XRP vale nos puede nos coloca más bien dentro de ese 10% privilegiado de holders si llega solamente a 250 dólares el precio estamos hablando de unos 750.000 dólares casi un millón de dólares tres cuartos de un millón vale ahora si compras un period más vale que aquí como dice dice aquí más abajo dice esto representa una disminución significativa por respecto a los 3.299 XRP requeridos en junio del 2024 o sea fijaros que antes nos pedían 3.299 para estar en ese 10% de los holders más grandes de XRP pues esta cantidad ha bajado a los 3.011 XRP dice Falina hizo saber que aproximadamente 520 bueno medio millón medio millón de billeteras contienen al menos 3.011 XRP dice sin embargo es importante tener en cuenta que las personas pueden tener múltiples billeteras efectivamente yo puedo tener en XRP Ledger 10 wallets cada una totalmente diferente a la otra vale que existan medio millón de billeteras no significa que hay medio millón de holders puede haber la mitad por ejemplo o puede haber efectivamente la misma cantidad sacada a holder una billetera podría ser no se sabe exactamente cuántos holders existen lo que si sabemos con exactitud las billeteras que se han creado y las que tenemos actualmente el 5% más importante los holders si quieres estar en ese 5% que aún más exclusivo estamos hablando de que tienes que tener una cantidad de 10.099 XRP pero ojo teniendo esa cantidad ya es una barbaridad con que llegue a los 250 dólares ya no estamos hablando de un millón estamos hablando de más estamos hablando de 2,5 millones de dólares en el caso de que llegue a lograr ese precio de 250 dólares de acuerdo esto no es ningún consejo de inversión cada uno que realice su investigación antes de realizar cualquier inversión en XRP o en cualquier otra criptomoneda pero bueno aquí lo que estamos haciendo es calcular calcular el valor que nos hace falta porque hay mucha gente que pregunta en comentarios oye ¿cuánta cantidad me hace falta tener en mi wallet? ¿cuánta cantidad es suficiente? bueno pues teniendo estos datos cada uno que baraje sus posibilidades de lo que pueda invertir en XRP o en cualquier otra criptomoneda como he dicho antes siempre antes de realizar cualquier inversión investigar bien el proyecto y si os convence pues realizar la inversión bajo vuestra propia responsabilidad al fin y al cabo las criptomonedas tienen riesgo tienen un riesgo elevado además muy alto pero tienes que saber en qué invertir si inviertes una memecoin obviamente para mí es derrochar el dinero a no ser que sepas muy bien dónde te estás metiendo y cómo salir de ello pero si te metes un proyecto más sólido como es XRP ese riesgo sigue siendo alto pero menor que un memecoin un memecoin al fin y al cabo es total totalmente especulativo no hay más o sea no hay proyecto no hay nadie detrás cualquier momento puede colapsar y aquí nadie pues se responsabiliza de absolutamente nada al fin y al cabo XRP es un proyecto sólido que lleva varios años lleva un montón de tiempo en el mercado una década tiene su posición muy bien consolidada en el mercado entre las principales criptomonedas es un token con utilidad hay proyectos detrás obviamente no comparemos el riesgo existe lo que pasa es que hay que saber cómo gestionar ese riesgo cuanto más alto más puedes ganar pero también más puedes perder y nunca invertéis cantidades que no estáis dispuestos a perder o que os va a hacer falta el día de mañana porque si os va a hacer falta el día de mañana vais a vender a cualquier precio si compras con la mentalidad de no mañana voy a sacar el doble no no vas a poder sacar el doble o a lo mejor te sale bien y a lo mejor no a lo mejor sacas esa cantidad que has metido pero en vez del doble la mitad o sea quiere decir nunca metáis dinero que digáis oh no esto es dinero fácil si fuera dinero fácil todo el mundo sería rico que no es así no es tan fácil como se piensa el mercado de criptomonedas hay que tener mucha paciencia hay que estudiar bien el mercado antes de realizar la inversión así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os hayan gustado también los consejos espero que me dejéis vuestro like así que nada chicos hasta el próximo vídeo chau chau Gracias.